Quiero pedir a todas las familias, principalmente, que permanezcan juntos ahí. Quiero compartir un mensaje para la familia, precisamente. Si tu esposa está por ahí cerca y tu esposo, que se junten con los jóvenes. Que no estén los jóvenes en un lado o en otro, juntenlos ahí, porque Dios quiere ministrar a nuestro corazón. La familia es una institución divina. Dios creó al hombre y a la mujer para que al unirse el hombre y la mujer, se pudiera cumplir con el propósito con el cual el Señor dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos eran una sola carne a través de la relación íntima. Dios estaba instruyendo a nuestros primeros padres allá en el Edén, diciéndoles, fructificad y multiplicados y llenad la tierra. Y en ese sentido, entonces, el Señor estaba instituyendo no solamente el matrimonio, sino la familia. ¿Por qué? Porque para Dios, la familia tiene un lugar muy especial en su corazón. La iglesia, la iglesia cristiana, a través de los siglos desde que Jesús la fundó, pues está formada por familias. El pueblo de Dios está formado por familias desde la antigüedad. Dios ha creado la familia con un propósito divino. No es ninguna casualidad que Dios le haya dicho al hombre, deja a tu papá, deja a tu mamá, júntate con tu mujer, la mujer que Dios asignó para tu vida, varón, y formen la familia, ¿verdad? Entonces, Dios tiene puesta su mirada en la familia. ¿Dónde tiene puesta su mirada el Señor? En tu familia. Pero escuchen bien también, hay alguien que está muy interesado en desintegrar la familia. ¿Cómo se llama? Satanás. Mientras Dios instituye la familia, y todos sabemos desde el huerto del Edén, la familia ha sido fuertemente atacada hasta nuestros días. Siempre Satanás ha buscado dividir la familia, desintegrar la familia, y es muy triste que hoy, en nuestros días, Satanás ha ganado mucho terreno, porque hoy, como nunca, los divorcios entre cristianos se han ido multiplicando, cada vez más y más. Y la pregunta surge, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando en la vida de los cristianos? La gente del mundo, pues, no se diga, no se diga. Incluso los que hacen estadísticas, dicen que las estadísticas de los divorcios entre la gente que no conoce a Dios, en relación a los que conocemos a Dios, cristianos, ya están casi a la par. Y eso es una pena, y es una vergüenza para el Evangelio, eso lastima el corazón de Dios. Porque yo lo he dicho siempre, y lo seguiré mencionando, no hay ningún problema que no se puede resolver con humildad. Y cuando surgen los problemas en la familia, entre el esposo, la esposa o con los hijos, siempre Dios, a través de su palabra, siempre nos va a dar una solución y una salida. Y nosotros, dice la Biblia, que tenemos la palabra profética más segura, que bien nos hace echar mano de ella para resolver nuestros conflictos, ¿verdad? Así que hoy vamos a hablar no solamente acerca de la familia, sino de la familia de la fe. Todos y cada uno de nosotros que tenemos una familia, conformamos la iglesia, y la iglesia alrededor del mundo representa a la familia de Dios, la familia en la fe. Vamos a orar para ver que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Les pido que inclinen su rostro ahí, si están ahí tus hijos, ora por ellos, y dile, Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos en esta hora, pedimos que tú, como siempre lo haces, ministres nuestro corazón a través de tu palabra, y que esta tu palabra, Señor, no sea una palabra más, sino que sea una palabra que pueda hacer su efecto. penetrar hasta lo más profundo del ser interior, de cada uno de nosotros. No solamente de los adultos, no solamente del esposo, de la esposa, sino también de nuestros hijos. Oramos para que tu palabra, Señor, no caiga en terreno endurecido, que sea una palabra que caiga en terreno fértil, que pueda producir fruto, y fruto abundante. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Todos decimos, Amén, que así sea. Les quiero invitar, pues, que vayan conmigo a Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Voy a tomar estos dos textos para poner el fundamento bíblico acerca del mensaje. Para los que anotan, el título del mensaje es La Familia de la Fe. Yo voy a leer en la versión, la nueva traducción viviente. Usted me sigue ahí con su vista en la versión que usted trae ahí en su dispositivo, en su Biblia. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Esta carta de Pablo a los Gálatas es una carta que se conoce como la carta de la liberación cristiana. Pablo hablaba a los cristianos de esta iglesia en Galacia que por prestar oído a los falsos maestros, una vez que los cristianos de esta iglesia habían recibido la palabra, fueron tentados y fueron persuadidos a regresar a las obras de la ley, al judaísmo. Entonces, Pablo se toma el tiempo para escribirles esta carta y procurar alinearlos. Y como ya lo dije hace un momento, la iglesia está formada por familias, pues Pablo le va a hablar a la familia también, a la familia de la fe. En Gálatas, capítulo 6, versículo 9, dice Pablo, así que no nos cansemos de hacer el bien. Ahí vamos a detenernos un momento. ¿Qué es hacer el bien? ¿Qué es hacer el bien? Hacer el bien tiene que ver con, en el caso de nosotros como padres de familia, hacer bien aconsejando a nuestros hijos y dándoles el consejo bíblico, un consejo que pueda perdurar en el corazón de ellos. Quiero decirles a los jóvenes que nosotros como padres anhelamos que ustedes sean jóvenes cristianos que honren a Dios, que puedan tener la opción en su mente y en su corazón de ser, si eres, si buscas en esta vida ser un profesionista, que seas un profesionista cristiano, no un mero profesionista. Porque puede haber muchos médicos, muchos abogados, muchos ingenieros, que solamente hicieron una profesión, desarrollaron una carrera, pero el que es médico cristiano, ese tiene una responsabilidad tan fuerte, porque con su don y con su estudio, va a poder tener la posibilidad de ganar almas para Cristo. entonces el deseo de nuestro corazón como padres para ustedes jóvenes es que ustedes sean hijos de Dios, que honren a Dios y cuando nosotros les aconsejamos procuramos hacer el bien para ustedes y no nos vamos a cansar aunque les repitamos las mismas cosas todos los días, porque ahí en la Biblia dice Pablo no nos cansemos de hacer el bien y aconsejar a nuestros hijos pues a nosotros como padres no nos cansa, ¿verdad que no padres? Digan no y que lo escuchen los hijos no me voy a cansar de hacer el bien para ti, tampoco me voy a cansar de orar por ti, algo que nuestros hijos pueden impedirnos algunas cosas, pero ellos no pueden impedir que oremos por sus vidas y los reclamemos para el Señor, ¿sí? Hay una crisis el día de hoy entre la juventud, en la juventud de nuestros días, eso no es, no se necesita mucho discernimiento para poder verlo y hace unos días veía un programa donde estaban entrevistando a un joven con un concepto de la vida tan pobre, tan distorsionado a los llamados jóvenes milenium que les llaman el día de hoy, cuyo corazón está siendo llenado del pensamiento de este mundo, de los conceptos y filosofías de este mundo, entrevistaban a este joven y le decían para empezar algo que metieron en su mente de todos es un grupo de jóvenes muy grande que conformaron ellos una confraternidad nosotros somos una confraternidad los que estamos aquí en casa de la ación fontana conformamos esta confraternidad bueno ellos conformaron esa confraternidad pero una de sus doctrinas que ya les metieron aquí en su mente fue no vas a si el día de mañana tú logras hacer una relación matrimonial o llegas al matrimonio no van a tener hijos porque los hijos son tóxicos y los hijos están están super poblando el mundo entero así que y están en contra de la de la sobrepoblación mundial entonces les han metido en la mente a estos jóvenes no tener hijos primero porque los hijos son tóxicos así será no la biblia no dice eso la biblia dice que los hijos son la herencia de dios si y son la bendición que dios ha provisto para nosotros los padres por lo tanto ustedes jóvenes son una bendición para nosotros para la familia porque porque ustedes representan el amor entre un hombre y una mujer mis hijos representan o son el fruto quiero decir el fruto del amor entre mi esposa y mío ese fue el fruto y ese fruto queremos que permanezca y que sea guardado no son en ninguna manera son tóxicos ustedes ustedes son una bendición guárdenlo muy bien aquí en su corazón ese pensamiento que está fluyendo alrededor de esta sociedad posmoderna que está corrupta echada a perder es un pensamiento que está en contra de lo que dice dios dios dice que la familia es una bendición incluso en la bendición que dios le dio a abram en el capítulo 12 le dijo en ti abram serán benditas todas las familias de la tierra se fijan como la bendición de dios todas todas las familias de la tierra hasta el día de hoy así que la familia es una bendición de dios y eso es hablar de hacer el bien así que hijos obedezcan a papá y a mamá porque porque procuramos hacer el bien para ustedes y padres de familia pues también el llamado para nosotros es a buscar hacer el bien para ellos enseñarlos instruirlos aconsejarlos cuidarlos alimentarlos hablar con ellos que todas estas cosas que este mundo está pretendiendo meterles en su mente ustedes con conocimiento claro de la palabra puedan destruir cualquier argumento que quiera venir a sembrarse en la mente de ellos entonces dice ahí Pablo aquí ya de entrada Pablo nos está enseñando no nos cansemos de hacer el bien padres de familia no nos cansemos porque a su debido tiempo cosecharemos dice esta versión numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos bueno yo tengo tres hijos y con los tres he tenido experiencias que han formado mi carácter pero si hay algo si hay algo que el enemigo pretende hacer y usa a nuestros hijos es que nos demos por vencidos así que yo quiero animarles a los padres de familia no se den por vencidos un día un día ustedes van a cosechar las bendiciones que Dios ha propuesto para nuestros hijos pero no se den por vencidos por favor no nos demos por vencidos versículo 10 por lo tanto siempre siempre digan conmigo siempre que significa en todo tiempo en cualquier momento en cualquier instante siempre que tengamos la oportunidad hagamos el bien a todos a todos sin levantar una barrera y decir a este si pero aquel no eso no dice la biblia le dice siempre que tengamos oportunidad hagamos bien a todos el bien a todos y miren como termina el texto en especial o dice ahí la reina valera mayormente a quien a los de la familia en la fe o de la fe escucha la persona que tienes ahí a tu lado es parte de la familia de la fe es tu hijo es tu hija es tu mamá es tu vecino pero también el que está atrás todos nosotros somos parte de la familia de la fe así como amas a tu familia ¿cuántos padres de familia amas a su familia? bueno pues lo mismo tiene que suceder entre nosotros tenemos que amarnos porque somos parte de la familia de Dios es muy triste para nosotros como padres ver cuando nuestros hijos se pelean o levantan barreras entre ellos es que es así es que es de esta manera es que pienso que mi hermano o mi hermana no me ama no es muy triste nos duele el corazón ¿verdad que si padres? cuando vemos que nuestros hijos se pelean y se dicen cosas y mucho mucho peor cuando entre los mismos hermanos se maldicen y luego hasta se dejan de hablar bueno si a nosotros como padres de familia nos duele imagínense a Dios cuando nosotros los hermanos de la fe nos peleamos o decimos cosas que hieren o lastiman a los hermanos de la fe a Dios le duele su corazón porque él es nuestro papá es nuestro padre es un padre amoroso y él nos nos ama profundamente tanto nos amó el Señor que mandó a su hijo a morir por nosotros entonces dice siempre que tengamos oportunidad hagamos el bien a todos mayormente a los de la familia de la fe de eso se trata Santiago no lo busquen solamente lo menciono Santiago 417 dice también que todo aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado ahora Dios nos ha dado a todos nosotros una inteligencia una inteligencia para hacer el bien y para hacerlo bueno verdad que si todos sabemos que es el bien y que es el mal pero también sabemos que es lo bueno y que es lo malo y Dios nos llama a que hagamos el bien porque si no lo hacemos entonces incurrimos en un pecado que ofende a Dios también el que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado hay que hacerlo bueno con nuestros hijos verdad que si padres pero también ustedes hijos hagan lo bueno con sus padres hagan lo bueno no renieguen obedezcan hay un proverbio que dice tal vez usted lo ha escuchado en alguna ocasión este proverbio dice que la sangre la sangre es más espesa que el agua científicamente esto es una verdad así es la sangre del cuerpo humano es mucho más espesa que el agua bueno de esta verdad se hizo este proverbio que la sangre es más espesa que el agua este proverbio da la idea de que los lazos familiares son tan fuertes en relación a nuestra a nuestra a nuestra relación valga la redundancia con otras personas de nuestro alrededor en otras palabras mi relación con mi esposa con mis hijos con mis hermanos de sangre pues tiene tiene unos lazos muy fuertes muy profundos si que son más fuertes que mi relación que tengo con otros hermanos otras personas que no son mis familiares cercanos o familiares de sangre siempre siempre vamos a procurar vamos a procurar si se trata de algún conflicto en la familia pues tenemos la tendencia papá de defender al hijo por qué porque ahí surge los lazos familiares ahí surge el llamado de esta sangre verdad este es el sentido que da este proverbio la sangre pesa más o es más espesa que el agua habla de los lazos familiares de ese mismo proverbio surgió otro que es más específico que dice la sangre entre los parientes o de los parientes no se podrá borrar con el agua y esto es una verdad también no se puede borrar porque también alude a que esos lazos de sangre familiar absolutamente nada los podrá borrar en otras palabras jóvenes señoritas que están aquí tú no puedes decir para qué me trajiste este mundo ya no quiero estar aquí yo no quiero que tú seas mi papá ya me voy de mi casa está bien si te vas a ir de tu casa no te va a ir bien ni menos en la condición en la que te vas a ir pero tu papá y tu mamá nunca dejarán de ser tu papá y tu mamá y tú nunca dejarás de ser hijo de tu papá y de tu mamá porque hay un lazo familiar que la sangre misma nos ha ligado no se puede no se puede algún hermano en la sangre tuyo a lo mejor no te quiere porque te hiciste cristiano porque preferiste preferiste seguir el camino de la fe el camino de la vida cristiana y nuestra familia luego procura ofendernos y levantan barreras pues ya no ya no eres mi hermano son meras palabras que se las va a llevar el viento porque los lazos consanguíneos que todos tenemos eso nada los puede borrar ni siquiera un problema verdad que no ahora si hacemos un paralelo de estos dos proverbios que yo acabo de mencionar en relación a lo que dice la biblia escuchen esto podemos lograr llegar a una conclusión o a la conclusión de una verdad una verdad que es muy impresionante y que nos tiene que venir una revelación a nuestro corazón por el espíritu santo para poder entender esto la sangre de cristo derramada en la cruz mis hermanos limpio nuestros pecados nos reconcilió con el padre en ese sentido nos dio el derecho de ser llamados y de ser llamados y hechos hijos de dios y escuchen y miembros de la familia de dios que nos ligó el uno con el otro la sangre de cristo y por supuesto que somos hermanos de sangre por lo tanto la sangre de cristo derramada en nuestra vida para perdonar todos nuestros pecados debe pesar mucho más y debe de ser tan pesada y tan fuerte que pueda ahogar nuestras diferencias personales cuando se presentan y yo dije que nos tiene que venir una revelación del espíritu santo porque porque hay muchos conflictos en el día de hoy en la iglesia en la familia de dios o entre la familia de dios toda congregación ya lo dije está formada forma la iglesia todas las congregaciones cristianas que basan su doctrina en todas las doctrinas fundamentales que cristo nos dejó que forman la iglesia de jesucristo alrededor del mundo están formadas por familias que han sido redimidas con la sangre de cristo para en ese sentido entonces formar la familia de la fe en jesús cuantos creen en jesús si tú crees en jesús entonces tú formas parte de la familia de la fe en jesús si no me crees lo que acabo de mencionar pues te lo digo con la biblia porque al final de cuentas eso es lo que nos interesa yo puedo decir muchas cosas pero tú y yo tenemos que sustentar nuestras creencias en lo que dice dios no en lo que dice el hombre mira lo que dice dios efesios capítulo 2 versículo 13 vamos a ir rápido todos formamos parte de la familia de la fe en jesús dice pablo efesios capítulo 2 versículo 13 pero ahora en cristo jesús ya no estás en el mundo ya no estás ya no eres esclavo de satanás ahora eres un hijo de dios ahora en cristo jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de cristo la sangre de cristo nos acercó al padre y en ese sentido entonces nos acercamos los unos a los otros versículo 14 porque él es nuestra paz que de ambos pueblos es decir refiriéndose pablo a los judíos y a los gentiles nosotros venimos a ser de aquellos gentiles redimidos redimidos por la sangre de cristo porque no somos judíos de nacimiento somos éramos del pueblo gentil si pero redimidos por la sangre de cristo dice de ambos pueblos judíos y gentiles hizo uno derribando la pared intermedia de separación versículo 15 aboliendo que se traduce anulando en la carne las enemistades debemos procurar hacer el bien a todos principalmente a los de la familia de Dios de la familia de la fe y eso incluye abolir las enemistades quiero decir cuando estas se presentan hay que hay que anularlas como como se anulan como se arreglan pues hablando dialogando no guardando nada en el corazón porque cuando uno guarda alguna ofensa el corazón se llena de amargura de resentimiento esto ya lo hemos dicho muchas veces si dice aboliendo anulando en la carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en si mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz versículo 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades versículo 17 y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca una ocasión alguien se tomó el tiempo para predicarte del evangelio para pedirte que te arrepintieras de tus pecados y venir y venir a los caminos del Señor a experimentar el nuevo nacimiento que nos lleva a vivir una vida diferente una nueva vida en Cristo de eso se trata jóvenes de que al venir a la congregación tú puedas tener en un momento dado la oportunidad de poder nacer de nuevo y experimentar un estilo de vida diferente no somos otra religión más bien buscamos mantener una nueva relación con Cristo que no teníamos en otro tiempo ese es el propósito porque por medio de él 18 los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre versículo 19 así que ya no sois extranjeros ni advenedizos o desconocidos sino conciudadanos de los santos la persona que tienes ahí junto a ti es uno de los santos apartados consagrados para Dios si sino conciudadanos de los santos y miembros que dice miembros de la familia de Dios ahora poder entender el concepto y la realidad de que cada uno de nosotros somos miembros de la familia de la fe requiere que nos venga un entendimiento muy claro y revelado por el espíritu santo mis hermanos para que entonces se puedan acabar de nosotros o podamos derribar cualquier asunto que se pueda levantar entre nosotros se necesita que podamos tener un entendimiento claro que la persona que tienes a tu lado lado derecho al lado izquierdo en la parte de atrás es parte de tu familia es parte de nuestra familia ese es el deseo y la intención de este mensaje sabes cuál es uno de los propósitos por los cuales nosotros los que predicamos los pastores compartimos o predicamos un mensaje el propósito de la predicación del mensaje del evangelio lleva como fin que tú y yo principalmente cuando estudio esto seamos persuadidos por dios a través de su espíritu santo a obedecer lo que dios nos está hablando ese es el propósito no venimos aquí a ser entretenidos no venimos aquí a pasar un tiempo una hora dos horas y ya cumplí no venimos a escuchar el mensaje del evangelio que pueda persuadir nuestro espíritu nuestro corazón nuestra mente nuestro entendimiento a cambiar o hacer los cambios que dios dice que debemos hacer para que nuestra vida cristiana sea una vida cristiana que honre a dios ese es el propósito cuando dios me da un mensaje nos da un mensaje a los que predicamos el propósito es primeramente persuadirme a mi a hacer lo que dice dios que debo de hacer a mi de nada me sirve de nada me sirve hacer un mensaje muy con mucha elocuencia predicarlo con mucha elocuencia si no lo vivo pero tampoco a ti te va a ser bien si escuchas un mensaje y no lo vives de nada sirve que puedas decir ah pues el mensaje estuvo bien de nada sirve tenemos que ser confrontados tenemos que ser persuadidos con la palabra padres padres cristianos estamos viviendo en un mundo en medio de una sociedad corrupta en medio de una sociedad que está echada a perder satanás cada día va a buscar destruir la familia cada día va a buscar destruir tu familia y mi familia a través de muchos conceptos a través de muchas filosofías a través de muchas ideologías que ya estamos viendo que está sucediendo en nuestro alrededor eso quieres para tu familia yo no yo no cuando nos venga ese entendimiento revelado por el Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos revele que todos y cada uno de nosotros formamos parte de la familia de la fe escuchen esto mis hermanos muchos de los problemas que estamos enfrentando como el cuerpo de Cristo se podrán resolver muchos de ellos y algunos de esos se podrán evitar porque a veces a nosotros los pastores se nos hace tan fácil hablar del pastor de la esquina o de cualquier otro pastor o de un hermano de la congregación o azotar a la congregación o exigirle o controlar a la congregación o manipular a la congregación no hermanos nosotros no tenemos no tenemos ninguna facultad ninguna autoridad para controlar y manipular a la grey que es de Dios no la tenemos ningún pastor tenemos esa facultad y esa autoridad Dios nos delegó su autoridad para obrar de acuerdo a lo que él dice en representación de él somos embajadores de él nada más por eso el apóstol Pedro en el capítulo 5 de su primera carta él habló y dijo apacentar la grey de Dios que está entre ustedes apacentar significa cuidar consolar orar adiestrar capacitar no significa agarrarlos con la Biblia y darles duro con la Biblia como aquellos pastores que hablan del diezmo y de las ofrendas se van a ir al infierno bola de ladrones se los va a llevar el diablo que es eso así se trata la grey de Dios así se trata la novia de Cristo no por supuesto que no entonces si nos viene la revelación dada por el Espíritu Santo de que cada uno de nosotros los pastores los ministros los servidores los diáconos todos los que servimos en alguna área del ministerio si nos viene la revelación dada por el Espíritu Santo de que formamos parte de la familia de la fe muchos problemas nos vamos a evitar y muchos otros vamos a tratar de resolver con la sabiduría con la gracia y la y la sabiduría de Dios para que entonces la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo pueda honrar a Cristo pero es una de pleitos el día de hoy como no tenemos idea mis hermanos y eso ha ofendido tanto el corazón de Dios ha lastimado tanto el corazón de Dios que necesitamos arrepentirnos mis hermanos necesitamos arrepentirnos porque a veces se nos hace tan fácil hablar el uno del otro y no nos viene no nos viene el Espíritu Santo tiene que redarguir nuestro corazón y decir eso que estás hablando está ofendiendo a mi iglesia yo quiero rápidamente así quiero hacer una recapitulación que nos lleve así a la conexión a la conexión con lo que Dios nos quiere hablar ahora apenas voy en la introducción pero como Dios es Dios y Él es el Dios del tiempo pues bueno yo voy a seguir hasta terminar estamos de acuerdo la semana pasada sin duda alguna Dios empezó a poner su dedo en el punto en este punto que estamos tratando porque debemos de saber que en Dios no hay casualidades es que es una en Dios no hay obra de la casualidad ¿verdad que no? en Dios hay causalidades es diferente en otras palabras Dios causa o permite hay causas que Dios permite quiero decir que producen un efecto y un propósito en Dios eso es diferente hay causas Dios permite situaciones que nos vengan en la familia que nos vengan en el ministerio que nos vengan en el trabajo que nos vengan en la escuela Dios permite situaciones para cumplir un propósito en nuestra vida porque Dios es un Dios de propósitos y para que para que Dios pueda formar el carácter de Cristo en nosotros pues nos debe poner situaciones difíciles para que aprendamos a perdonarnos para que aprendamos a depender de Dios para que aprendamos a confiar en Él para que vayamos a su palabra y entonces podamos resolver las situaciones difíciles que nos vienen no con el entendimiento humano sino con la sabiduría de Dios ¿saben lo que significa la palabra sabiduría? el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos de los principios bíblicos aplicados a la vida diaria eso es sabiduría no tiene ningún no tiene ninguna profundidad teológica más bien tiene una profundidad espiritual eso sí lo que conoces de la Biblia aplicado a tu vida eso es sabiduría porque hay muchos que se aprecian de ser grandes teólogos grandes conocedores de los principios de la Biblia pero no aplica nada lo hacen solamente para alimentar el ego alimentar el intelecto de que le sirve a alguien ser un gran teólogo si no es capaz si no es capaz de resolver los conflictos que hay en la familia entre el esposo y la esposa o con los hijos de que le sirve de nada no sirve de nada pero que diferente es aquella persona aquel hombre cabeza del hogar que dice y que sabe que la Biblia dice que somos cabeza del hogar y lo aplica y hace su trabajo de cabeza del hogar eso es bien diferente porque hay quienes si cuando surgen los problemas hay quienes le dicen a la esposa varones que fluyen en un espíritu más en un espíritu machista que en un espíritu sabiduría le dicen la Biblia dice que tú eres mi mujer y te debes de someter así que sometete o aquí va a haber problemas pues si tú te sometes a Cristo ay 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 así que en Dios en Dios mis hermanos no hay casualidades hay causas que Dios permite Dios entonces nos habló la semana pasada de la intención el deseo el propósito que fue el propósito más profundo de Jesús cuando se trató de orar por sus discípulos y Jesús oró para que ellos fuesen que que fuesen uno uno recuerdo los textos Juan 17 20 dice dice Jesús no les ruego no te ruego padre solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos o por el testimonio de ellos yo les decía la semana pasada hay mucha gente a nuestro alrededor que saben que somos cristianos y dicen si la vida de esta persona que dice ser cristiano a mí no me demuestra lo que la Biblia dice que es ser cristiano mejor me quedo como estoy en otras palabras nuestro test por nuestro testimonio tan pobre que no está alineado a lo que dice Dios mucha gente no quiere saber nada de Cristo versículo 21 para que todos sean uno como tú padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste esa intención y ese deseo y ese propósito de Jesús a través de esta oración por sus discípulos escuchen no ha cambiado hasta el día de hoy sigue siendo el mismo que todos nosotros seamos uno para que entonces podamos tener un entendimiento claro somos uno vivimos en unidad porque somos parte de la familia de Dios de la familia de la fe así que era necesario esta oración para que los primeros a quien Jesús por los que Jesús oró ellos fueran perfeccionados primero en el amor y la unidad con el padre y después en el amor y en la unidad entre los creyentes y en ese sentido se formara la familia de la fe pero como va a haber unidad entre los miembros de la familia de la fe si nos levantamos barreras y decimos aquel es esto aquel es de aquella manera es de esta manera hermanos necesitamos amarnos como somos como somos y tolerarnos y soportarnos los unos a los otros como somos pero ayudarnos ayudarnos de eso se trata yo les decía también que uno de los padres de la iglesia llamado tertuliano de cartago que fue un teólogo y un escritor en una de sus obras titulada apología contra los gentiles él escribe que los romanos motivados por el celo que ellos tenían contra los cristianos había un celo que decían esos cristianos por eso los estaban persiguiendo y los estaban asesinando y tertuliano de cartago él escribe acerca de este del testimonio de los primeros cristianos que los romanos decían miren como se aman esos cristianos miren como se ayudan los unos a los otros miren como están dispuestos a morir el uno por el otro yo me pregunto de que material estaban hechos estos mismos cristianos pues el mismo material del que usted y yo estamos formados porque Dios nos formó él es nuestro padre la sangre que derramó Cristo por aquellos cristianos fue la misma que fue derramada por ti y por mi porque nos comportamos de diferente manera porque no nos amamos como los primeros cristianos porque no nos ayudamos como los primeros cristianos porque no estamos dispuestos a morir el uno por el otro como familia de la fe porque esa es la pregunta porque porque la respuesta es la diferencia entre los cristianos de los primeros tres siglos en relación a los cristianos del siglo XXI es que aquellos se dedicaron no solamente a predicar el evangelio sino a vivir el evangelio lo vivían lo vivían y lograron formar ellos una comunidad debido a su profundo y genuino amor una comunidad unida que se consideraban los unos a los otros escuchen esto ellos se consideraban de a deberas de a deberas la familia de Dios la familia de la fe su espíritu de unidad fue de tal impacto en la sociedad yo decía que el testimonio de aquellos primeros cristianos atraía a otra gente de la sociedad que los veía los atraía como un imán la gente que les rodeaba dice Hechos capítulo 2 versículo 43 síganme con atención en este texto Hechos 2 43 mire el estilo de vida de estos primeros cristianos a ver si se parece a nuestro estilo de vida en el día de hoy y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles versículo 44 todos los que habían creído por la predicación del evangelio de buenas nuevas de salvación como estaban divididos como estaban estaban juntos esa palabra juntos significa estaban a la par el uno del otro como estamos a la par aquí el uno del otro pero escuchen ese sentimiento de juntamente o esa ligadura de que estaban juntos no era no era un estar juntos como estamos aquí era una ligadura del corazón del alma de los sentimientos de la voluntad aún de los conflictos ellos podían estar juntos decían tu problema es mi problema tu necesidad es mi necesidad y si yo tengo yo te voy a ayudar y si no tengo vamos a orar juntos juntamente juntos implica estaban uno al lado del otro hombro con hombro no se sentía uno más que el otro dice la biblia que tenían en común todas las cosas hoy los cristianos de hoy pretendemos ser más espirituales los unos de los otros o nos sentimos más espirituales los unos de los otros yo les he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir delante de Dios todos somos iguales todos somos iguales Dios nos ve a través de la sangre de Cristo Dios nos ve con ojos de misericordia pero a través de su hijo Jesucristo porque si el Señor nos ve haciendo a un lado la sangre de Cristo nos fulmina por pecadores somos pecadores no nos da conforme a lo que merecemos verdad que no cuánto le dan gracias a Dios por su misericordia que es nueva cada mañana es nueva cada mañana entonces miren dice el versículo 44 todos los que habían creído estaban juntos porque estaban juntos porque ese creer o en lo que ellos habían creído lleva implícito que esas esas tres mil personas que se convirtieron y que nacieron de nuevo esas tres mil personas que fue el primer mensaje el primer discurso de Pedro esas tres mil personas llevaba ese creer llevaba implícito que su creer lo llevó a hacer lo que otros cristianos no hacían porque quiero quiero porque menciono la implicación porque alguien que no ha nacido de nuevo no hace lo que ellos hicieron dice el versículo 45 vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno su creer lo llevó a hacer a esta conducta y nosotros creemos los cristianos del día de hoy y no me estoy refiriendo y no me estoy refiriendo solamente a a esta congregación local a los cristianos muchos cristianos alrededor del mundo en el día de hoy creemos en Cristo creemos que él nos lavó de nuestros pecados pero cuando vemos la necesidad en otro volteamos la cara o le decimos que Dios te bendiga cuando nosotros podemos hacer el bien si alguno sabe hacerlo bueno y no lo hace dijo Santiago le es pecado vendían sus propiedades no le voy a pedir no tengan temor no les voy a pedir que vendan sus propiedades o que vendan nada estoy hablando de una conducta de un carácter el carácter de Cristo Dios te va a decir lo que vas a tener que hacer pero hay que hacerlo repartían todo según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría con sencillez de corazón 47 alabando a Dios escuchen el testimonio y teniendo favor con todo el pueblo favor gracia testimonio la gente de aquel tiempo decía wow que tremendos cristianos esto mira nomás mira nomás como se ayudan los unos a los otros y repito los romanos los romanos eran celosos y decían esos cristianos no sé no sé que tienen mira nomás como se aman y el día de hoy no se dice lo mismo de muchos de nosotros los cristianos que tenemos que hacer necesitamos cambiar hermanos y cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que cambiar este estar juntos y creer en lo que ellos creían significaba que los ojos de aquellos cristianos estaban puestos solamente en Jesús y en nada más en nada más y eso producía en ellos un amor no fingido el día de hoy en lugar de poner nuestros ojos en Cristo lo ponemos en las cosas de este mundo por eso el cristianismo de nuestros días está como está por eso estamos como estamos como dice la canción el amor que estos cristianos se manifestaban como hermanos en la fe escuchen esto no era un amor solamente por decir un amor el amor que ellos se manifestaban como hermanos en la fe era la prueba irrefutable de su amor por Dios en otras palabras ellos demostraban que amaban a Dios amando a los hermanos amando a los hermanos y aquí me voy a conectar ya con lo que sigue la pregunta es la siguiente que significa entonces ser y formar parte de la familia de Dios que significa que significa alguien puede decirme algo a ver fuerte levanta su mano y me dice yo creo que ser parte de la familia de Dios es esto a ver perdón la unión la comunión que más responsabilidad espiritual ser parte de la familia de Dios es una responsabilidad espiritual alguien más aquí uno que es nacido de nuevo viene a formar parte de la familia de Dios alguien más escuchen esto mis hermanos ser parte de la familia de Dios es entre muchas otras una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes es una bendición ser parte de la familia de Dios que no todo mundo tiene es más es un privilegio mis hermanos somos bienaventurados somos dichosos somos felices por el hecho de ser parte de la familia de Dios antes no éramos parte de la familia de Dios éramos parte de la familia del diablo porque las obras del diablo hacíamos pero de ahí el Señor Dios nos rescató por su gracia y por su misericordia y esto debemos de tenerlo como una convicción como una convicción en nuestro corazón para que podamos entonces considerar que todos las congregaciones cristianas somos una sola iglesia no son muchas iglesias y el el tener esta convicción de que cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia de Jesucristo debería de ser el motor que nos impulse apostrarnos adorarlo a él ya que nada hicimos cada uno de nosotros para merecer ser parte de la familia de Dios verdad que no hicimos nada es por su gracia es por su misericordia es un don de amor es un don de la gracia de Dios hacia nosotros cuando nacimos de nuevo primera de Juan capítulo 3 mire lo que dice mirad cual amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios hijos de Dios cuantos hijos de Dios hay aquí amén somos hijos de Dios ya no somos hijos del diablo somos hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él amados ahora somos hijos de Dios segunda vez cuando Dios habla una vez es importante cuando habla dos veces es muy importante cuando habla tres veces es sumamente importante y Dios nos está hablando y nos está diciendo y nos está recordando somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro vida de santidad vida que honre a Dios y los pleitos y las contiendas y las murmuraciones y la desobediencia de los hijos para con los padres de los padres para con los hijos eso no honra a Dios no honra a Dios escuchen esto jóvenes la desobediencia a tus padres no honra a Dios están muy serios es que el asunto es serio el asunto es muy serio cada uno de nosotros vamos a decidir como vivimos la vida familiar si quieres vivir en pleitos no te lo recomiendo porque esa vida no es vida y además ofende a Dios si te dices cristiano hay que vivir como vive Cristo dice la Biblia en Efesios 5 27 lo menciono así rápido dice la Biblia en Efesios 5 27 que Jesús vendrá escuchen por una iglesia gloriosa una que una iglesia gloriosa que se traduce una iglesia espléndida una iglesia honorable entonces la pregunta hasta aquí pudiera ser si tú eres parte de la iglesia de Jesucristo tu vida honra a Dios mi vida honra a Dios porque él va a venir por una iglesia que honre a Dios que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha por esa iglesia va a venir así que si si hay alguna arruga en nuestra vida diaria en nuestra alma pues hay que plancharla y la palabra es la plancha la palabra nos ayuda a planchar nuestros pecados por eso es que si tú no te habías dado cuenta la iglesia la familia de Dios es algo de lo más valioso para Dios cuantos están de acuerdo conmigo en esto la iglesia es lo más valioso para Dios el padre porque si no fuera así entonces para que mando al hijo la iglesia tú y yo la familia de Dios somos lo más valioso para él porque envió a su hijo el precio que se pagó por tu vida y por mi vida es el precio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre ahí en la cruz como menospreciar esa gran verdad y como no vivir para honrar a aquel que nos salvó y que nos rescató de la vana manera de vivir en la que vivíamos y como no honrarlo y en ese sentido entonces mejor preferimos a veces vivir en problemas eso no es vida la iglesia escuchen esto la iglesia la familia de Dios somos la novia con la cual se celebrarán las bodas del Cordero somos la novia que tiene que hacer la novia la novia antes de la boda empieza a embellecerse se cuida incluso algunas novias dicen voy a de aquí a que llegue el día de mi de mi matrimonio voy a hacer todo lo posible para bajar unas libritas de más etcétera lo que sea se embellece la novia se cuida el día de la misma boda hay quienes van y le ayudan a embellecer a la novia el vestido está 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 blanco puramente blanco no hay ninguna arruga está espléndido está honorable está está apetecible ese vestido y la novia se lo pone se lo pone con un gusto porque va a celebrar la boda la boda que va a marcar los días de su vida por lo menos así fue en mi vida hace 42 años 43 años ya el día que fui a contraer matrimonio con mi esposa fue uno de los mejores días que he vivido en mi vida porque es un pacto hasta que la muerte nos separe bueno nosotros la iglesia somos la novia tú eres la novia cómo está la novia de Cristo cómo está tu vida imagínate que viene el señor y dice me voy a llevar ya a mi novia porque voy a celebrar la gran boda la gran boda con el cordero cómo estaríamos nos iríamos con él o hay arrugas o el vestido está sucio dice apocalipsis 19 gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del cordero y su esposa ya se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente hermanos la iglesia la cual somos tú y yo somos la máxima expresión del triunfo de Cristo en la cruz tú y yo representamos el triunfo de Cristo en la cruz la iglesia fue comprada a precio de la sangre de Jesús derramada en la cruz dice apocalipsis 9 9 porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje de toda lengua de pueblo y nación a la iglesia que somos tú y yo se nos ha dado no solamente el enorme privilegio de ser la expresión del amor de Dios aquí en la tierra nosotros representamos a Dios aquí en la tierra pero también tenemos la enorme responsabilidad como la iglesia como la familia de Dios de predicar el evangelio y hacer discípulos en todas las naciones por eso hermanos llenemos esta comunidad con el evangelio vamos a levantarnos antes de que venga Jesús vamos a ganar almas para Cristo háblale aquel que no conoce no te canses de hacer el bien predícale una y otra vez hace unos días yo hablaba con una persona y me decía pues es que yo estaba en una porque me preguntó tú eres pastor y de ahí me abrió la puerta y cuando tú veas una puerta abierta entra y empecé a hablarle vas a una iglesia no no voy es que no tengo tiempo pues ten cuidado porque el tiempo se te puede terminar y lo llevé a los pies de Cristo y le dije retoma tu camino con el Señor vuelve a la senda antigua porque Cristo viene pronto o que prefieres irte al cielo o al infierno no pues quiero ir al cielo bueno pues aquí tienes que tomar una decisión todo mundo queremos ir al cielo todo mundo queremos ir a disfrutar del reino de Dios pero no todo mundo queremos vivir como Cristo vivió aquí en la tierra así no no esperes no esperes recibir como herencia el reino de Dios así que escucha esto esa persona que tienes allá a tu lado la persona que tienes a tu lado derecho a tu lado izquierdo en la parte de atrás es un hijo es una hija de Dios que pertenece a la familia de Dios porque no menospreciamos tanto porque nos criticamos tanto Galatas capítulo 4 versículo 7 mire lo que dijo Pablo de la familia de Dios así que ya no eres esclavo ya no que hace un esclavo un esclavo obedece a su amo antes éramos amos de Satanás porque a él le obedecíamos pero ya no ya no somos esclavos dice Pablo sino hijos y si hijos también herederos de Dios por medio de Cristo ya no somos esclavos somos hijos somos cuantos hijos hay aquí somos hijos de Dios una ocasión le dijeron a Jesús es aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar Mateo 12 está la historia aquí están afuera tu mamá aquí están tus hermanos quieren hablar contigo y respondiendo él les dijo quien es mi madre y quienes son mis hermanos extendiendo su mano dijo Jesús he aquí mi madre he aquí mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano esa es mi hermana y esa es mi madre quienes los que hacemos o los que hacen la voluntad de Dios somos hermanos hagamos la voluntad de Dios nos va a ir bien nos va a ir bien así que para entender el concepto de que cada uno somos miembros de la familia de Dios requiere que nos venga la revelación del Espíritu Santo que le vino a los cristianos de los primeros tres siglos porque digo esto porque a la luz de lo que vemos sucediendo dentro de la iglesia del Señor alrededor del mundo con tristeza nos damos cuenta que aún habemos muchos que no lo tenemos bien claro y que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a entender que somos miembros los unos de los otros somos miembros los unos de los otros que parte de esta frase no se entiende somos miembros los unos de los otros y la segunda parte dice la Biblia que nos necesitamos los unos de los otros que parte de esta frase no se entiende somos miembros los unos de los otros y nos necesitamos los unos a los otros hay algo que no se entiende Romanos capítulo 12 porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros termino primera de corintios capítulo 12 me quedé a la mitad pero creo que el Señor ya ha hablado lo que ha tenido que hablar a nuestro corazón mire lo que dijo Pablo primera de corintios capítulo 12 enseñando acerca de los dones espirituales porque por un solo espíritu primero corintios 12 13 por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo porque eso por eso no será del cuerpo 16 si dijera en la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo si todo el cuerpo fuere ojo donde estaría el oído si todo fuese oído donde estaría el olfato mas ahora Dios ha colocado a todos los miembros cada uno de ellos en el cuerpo de Cristo como el quiso es que yo lo hago mejor que el es que yo sé predicar mejor que el es que yo estudié en el instituto bíblico y el no Dios ha colocado a los miembros de su cuerpo en el lugar que le corresponde porque así lo quiso el porque luego hay quienes dicen no pues es el hijo del pastor bueno porque si todos fueran un solo miembro donde estaría el cuerpo versículo 20 pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo ni el ojo puede escuchen el ojo no puede decir no te necesito ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios escuchen los miembros que aparentemente son los menos visibles son los más necesarios cuántos saben que todos los domingos hay un hermano que antes de que tú entres a ese baño de ahí el baño está limpio y bien oloroso y hay alguien hay alguien que tú no lo ves pero que está aquí y todos los domingos llega y se mete a ese baño y otra hermanita al baño de allá y limpia los baños para que cuando tú entres puedas hacer tus necesidades con agrado versículo 23 si aquellos aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y los que nosotros son menos decorosos se trata con más decoro porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo quien lo hizo Dios dando más abundante honor al que le faltaba escucha lo que dice versículo 25 para que no haya desavenencia en el cuerpo que se traduce para que no haya desacuerdos para que no haya para que no haya discordias para que no haya inconformidades desavenencia en el cuerpo si ahora estas desavenencias o discordias o inconformidades surgen en el cuerpo de Cristo porque no debiera no debiera pero surgen si o no las inconformidades las discordias los malos entendidos que yo te dije que yo que tú me dijiste que yo lo tomé de esta manera hay inconformidades pero sabes que es la sabiduría ya dijimos la sabiduría son los principios de Dios que conocemos aplicados a la vida es que me dijiste pues está bien perdóname perdóname no lo vuelvo a hacer para que no haya desavenencia en el cuerpo para que no haya inconformidades saben por qué está el cristianismo en el día de hoy como está porque hay desacuerdos hay desavenencia hay inconformidades por eso cada vez son más congregaciones las que se dividen yo decía la semana pasada no hay no hay congregación hay un montón de congregaciones alrededor de esta comunidad la pregunta es cuántas de esas congregaciones se levantaron por obra y por guía de Dios por un mandato de Dios y cuántas otras surgieron por una inconformidad de personas en una congregación que dicen no estoy de acuerdo ya me voy y hago mi iglesia que bueno no estoy de acuerdo y de eso abunda mis hermanos donde quiera no nomás aquí también en México también donde quiera dice para que no haya inconformidad de desavenencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros que se preocupen estas son de las buenas preocupaciones que vale la pena preocuparse no porque vas a comer mañana o que vas a vestir no a ver hermano que necesidad tienes tu necesidad es mi necesidad me voy a voy a orar por ti cuántos yo les decía el miércoles cuántos saben que mi hermana Trini perdió a una a una sobrina que tiene una hija muy querida cuántos sabían no muchos de nosotros no sabíamos porque sabe porque a veces llegamos a la iglesia llegamos a la congregación y a veces ni siquiera hola hermano ni siquiera nos saludamos es más a veces ni siquiera el nombre personal sabes de él y ya como si fuera un cliché hola hermano Dios te bendiga de veras de veras estás deseando que Dios lo bendiga no hermanos eso tiene que cambiar en nosotros tiene que haber un corazón más sensible en nosotros para preocuparnos los unos por los otros hermana que podemos cuando a mí me avisaron empezamos a orar tenemos un grupo de oración todos los días donde se nos están expresando muchas peticiones de oración y estamos orando por los necesitados de la comunidad por los necesitados de la familia eso es lo que tenemos que hacer en primera instancia si tienes el poder para ayudar de otra manera pues hay que hacerlo pero tómate un tiempo y decir voy a orar por tu necesidad voy a orar para que el Señor traiga consuelo y fortaleza tu corazón etcétera etcétera y si puedes hacer algo más pues hay que hacerlo que nos preocupemos los unos por los otros de manera que si un versículo 26 si un miembro padece por la necesidad que sea todos los demás miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan versículo 27 aquí está la gran verdad que todavía a muchos no nos ha caído el 20 porque vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular yo espero y mi oración en esta tarde es que nos venga la revelación por el Espíritu Santo de que somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos los unos de los otros los unos a los otros y necesitamos como lo he dicho antes cuidarnos los unos a los otros y no cuidarnos los unos de los otros y preocuparnos los unos a los otros le voy a dejar una tarea busque ahí en su Biblia todos los versículos bíblicos que hablan los unos de los otros los unos por los otros los unos a otros los unos a otros usted se va a dar cuenta cuál es el deseo y la intención y el propósito de Dios cuando dice los unos de los otros juntamente unos y otros perdonándose unos y otros amándose unos y otros preocupándose unos por los otros hay una riqueza espiritual en la palabra de Dios amén quiero invitarle que se ponga de pie vengan aquí al frente los que tienen su familia y queremos orar por las familias vengan agarra tu esposa a tu hija a tus hijos vengan aquí júntense como familias los que traen a su familia ven aquí al frente agarra tu esposa agarra tus hijos y el varón quiero pedirle ora por tu esposa ora por tu hijo y los que los que no traemos aquí ayúdenme a orar por otros hermanos y pidamos a Dios que nos venga esta revelación vengan vengan aquí al frente vengan todos vamos a juntarnos como la familia de la fe que somos todos nosotros vamos a orar los unos por los otros acérquense más aquí al frente vengan no les de pena vengan esto es un paso de fe es un acto de fe es un acto de la gracia de Dios como no poder orar los unos por los otros eso es lo que necesitamos orar los unos por los otros bendecirnos los unos a los otros vengan algunos de allá atrás los que no están ahí vengan aquí al frente no les de pena no les de pena ven aquí al frente ven aquí está mi hija con mis nietos voy a orar por ellos y voy a orar también aquí ya oramos por nuestros jóvenes vamos a bendecirlos agarra agarra ahí a tu familia y bendícelo y dile Señor danos de tu bendición júntense ahí vamos a orar vamos a orar si alguien más quiere venir venga acérquese aquí si quieres hacerlo ahí en tu lugar hazlo ahí está bien vamos a orar Padre en el nombre de Jesús aquí estamos como familia Señor venimos delante de tu altar Señor reconocemos Señor que no hemos no hemos valorado Señor la gran verdad que tú has traído para nosotros de que somos somos parte de tu familia Señor somos la familia de la fe Señor en el nombre de Jesús Señor yo te pido que en estos momentos Señor tú traigas paz al corazón Señor tú traigas paz unidad al corazón armonía Señor en el nombre de Jesús Señor oro por ellos Señor para que sean guardados oramos por nuestros hijos y nietos Señor que sean guardados del peligro que sean guardados de la maldad de este mundo Señor que ellos puedan ser Señor hombres mujeres llenos de ti siervos tuyos Señor oramos unos por otros como el cuerpo de Cristo que somos Señor en el nombre de Jesús Señor llena llena el corazón llena cada vasija Señor en este lugar en el nombre de Jesús yo te pido de una manera muy especial por cada padre de familia Señor te pido en este momento Señor que que tu sabiduría la sabiduría de lo alto Señor en estos momentos caiga sobre la cabeza del hogar en el nombre de Jesús para que todo el conocimiento que tú les has dado Señor la revelación que tú has traído para ellos Señor esa revelación sea puesta Señor y aplicada a la vida de su esposa de sus hijos Señor oramos por cada varón de esta casa Señor en el nombre de Jesús oramos por cada uno de todas aquellas familias que no están aquí pero que que forman parte de esta casa que forman parte de la familia de la fe Señor oramos unos por otros como familia Señor que nos venga Señor la revelación dada por tu Espíritu Santo de que nos necesitamos los unos a los otros porque pertenecemos los unos a los otros Señor no somos muchos cuerpos es un solo cuerpo en Cristo somos muchos miembros Señor que tú pusiste en el cuerpo como tú has querido Señor pero nos necesitamos unos a otros Señor venga la unidad la paz la armonía a cada hogar Señor dale sabiduría a los padres dale sabiduría a mamá papá para guiar para educar a los hijos oramos por nuestros jóvenes también que ellos sean jóvenes como Daniel Señor que propuso en su corazón no contaminarse con las cosas de este mundo Señor en el nombre de Jesús nos ponemos en la brecha en estos momentos y pedimos en el nombre de Jesús que cualquier mentira que el enemigo quiera sembrar en la mente y en el corazón sea quebrantada en el nombre de Jesús en la vida de ellos Señor en el nombre de Jesús yo te pido en estos momentos que la sabiduría de lo alto caiga sobre su vida en el nombre de Jesús Señor tráele la revelación de la gran responsabilidad que tú delegaste sobre su vida Señor en el nombre de Jesús yo te pido Señor que la revelación de tu palabra venga a su corazón Señor y que por causa de esa revelación de los principios que tú le muestres Señor él los aplique hacia su esposa hacia sus hijos en el nombre de Jesús Señor que la bendición Señor esté sobre esta casa Señor la bendición espiritual Señor en el nombre de Jesús guarda a sus hijos protégelos del peligro de la maldad de este mundo Señor oramos Padre en el nombre de Jesús levanta la voz y dile al Señor pelea por tu familia dile al Señor en el nombre de Jesús nos ponemos en la brecha en favor de nuestra casa en favor de nuestros hijos Satanás no tienes parte ni autoridad sobre nuestras familias en el nombre de Jesús ponemos límite el límite que el poder en el nombre de Jesús nos da el límite que el poder de la palabra nos da en el nombre de Jesús resistimos toda tentación del enemigo resistimos todo ataque del enemigo contra nuestra familia declaramos lo que dice tu palabra Señor que nuestros hijos son la bendición son la herencia que tú nos has dado Señor porque en ti Señor serán benditas todas las familias de la tierra en el nombre de Jesús Señor trae en esta casa un derramamiento un despertar de tu Espíritu Santo desde la cabeza al varón cabeza del hogar la esposa los hijos Señor en el nombre de Jesús que tu bendición venga Señor sobre cada familia de esta casa en el nombre de Jesús y que podamos como familia representar hacer una digna representación de ti aquí en la tierra Señor en el nombre de Jesús que tu gracia y tu misericordia descienda sobre esta casa sobre cada familia Señor llévate el pleito llévate la rencilla llévate la contienda Señor de cada hogar llévate los malos entendidos llévate los desacuerdos Señor y venga la paz venga la unidad venga la armonía venga tu paz venga tu gozo venga la sabiduría háblale al Señor y dile Señor que venga tu gracia que venga tu sabiduría a cada hogar a cada familia Señor en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús y que en todo en todo tu seas honrado en todo tu seas glorificado tu eres el Señor de cada hogar tu eres nuestro Señor es el Señor que nos cambiaste que nos redimiste con la sangre de Cristo derramada en la cruz a ti la gloria a ti la honra y todo el honor amén amén y amén dale fuerte ese aplauso al Rey de Reyes al Señor al Señor de señores a Jesús el Señor de nuestras vidas el Señor de nuestra casa a ti la gloria Jesús a ti la honra a ti la honor Señor siempre gracias Señor gracias Señor amén quiero pedirles que antes de que se vayan vayas con alguien con algún hermano que no conoces que es tu hermano en la fe y dile pero dile con todo el corazón deseo con todo mi corazón que tu vida sea bendecida toda esta semana y todos los días que vienen para tu vida ve con alguien y bendícelo dale una palabra de bendición como hermanos en Cristo que somos amén que Dios les bendiga a todos nos vemos en la próxima reunión miércoles a las 7 o el próximo domingo a la 1 Dios bendiga a cada familia de esta casa en el nombre de Jesús gracias por escucharnos les invitamos a que visite nuestro sitio web acompáñenos en algunas de nuestras reuniones estamos en el 17244 Rumble Avenue esperamos haber sido de bendición para su vida esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana estamos comprometidos con la verdad y a la agua la 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 y ¡ la